Tu seras mi juguete hasta que yo me canse de jugar Esta vez no podrás escapar con vida, maldito gusano ¡Listos! ¡Me lo tapen! Podrás pelear, eso contigo Oh, no, ¿qué te gusta? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con ti? No te muevas Tú nunca me vas a ganar Esta es solo una Podrás pelear por un No creo que puedas Morirás junto con esto Por fin he obtenido mi máximo poder ¡Toma! 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 ¡Aquí estoy! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Ap! ¡Toma! solo una pequeña Insecto! ¡Esta es solo una pequeña! ¡Esta vez no podrás ir! ¿Qué te sucede? ¡Tienes que morir en mis manos! ¿Qué te pareció, idiota? ¿Te lo merecías? ¡Suscríbete al canal!